Gracias, gracias, gracias. Manuel Cota, aquí nació la política. Manuel Cota, en estos patios del PRI, aquí se formó. Aquí, bajo el consejo de muchos hombres y mujeres, que supieron decirme con mucha precisión, con mucha contundencia, lo que es respetar a los demás y lo que es querer a los correligionarios. En este lugar donde yo me formé, en este lugar que fue un patio de muchas alegrías y más de una ocasión, de algunos insabores, me da mucho gusto volver a mi lugar de origen, a mi lugar de nacimiento, al patio, al estacionamiento, al espacio de los PRIistas de Nayarit. Gracias, amigas, gracias, amigos. Vamos, el próximo 8 de enero, a recorrer, a recorrer el Estado. Llevaremos al interior del mismo, de la sierra a la costa, del valle, entre norte y sur, vamos a estar con la militancia del partido. Vamos a recoger su ánimo, su entusiasmo, su esperanza, su deseo, su sueño. Y vamos juntos a construir ese sueño por Nayarit, que es el que siempre hemos construido en este partido. Quiero mucho al PRI, quiero mucho a Nayarit y quiero mucho a México. ¡Que viva! ¡Que viva Nayarit y que viva México!